¡A la doña es casada! Por una mujer casada me dicen que debo ir Mentiras no me hacen nada que ella me quiere seguir Para borrar el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se la vuelvo a dar ¡Y vámonos chiquitita con Dani, cariño! ¡Vente negra con sentida! ¡Récelo no te engañas! Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a nosotros toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El vuelvo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Infierno para todas las mujeres casadas, mija Por una mujer casada me dicen que quiere morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir ¡Vente negra! 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 ¡Vente negra!